Llevamos poquito tiempo, apenas 10 días más o menos, y bueno, sabemos que las pretemporadas hay que ir poco a poco, vamos asimilando lo que nos pide el míster, las ideas que él tiene y bueno, sobre todo poniéndose bien físicamente para estar al 100%, para empezar la temporada. Las sensaciones están siendo muy buenas, lógicamente estos días, sobre todo al principio sufres porque hay mucho trabajo físico normal a estas alturas y bueno, las sensaciones por ahora están siendo positivas. Bueno Roberto, ha habido cambio de entrenador, ahora lleváis pocos días formados, pero bueno, no sé qué opinión tienes de él o si ves muchas diferencias respecto a Sandoval, el método de trabajo, lo que se está pidiendo. Bueno, no me gusta comparar, cada entrenador tiene sus historias, sus métodos y bueno, por ahora, muy bien, es un entrenador que desde el primer momento nos está plasmando sus ideas, que es ofensivas, intentar ser protagonistas, intentar tener el balón, ser valientes y bueno, poco a poco vamos asimilando esas ideas e ir cada día perfeccionándolas más y bueno, por ahora muy bien, es un entrenador muy cercano al jugador, bueno, el haber sido jugador durante muchos años y de primer nivel, pues lógicamente siempre se puede poner en la postura del jugador, lo puede conocer mejor y en eso yo creo que tiene mucho ganado. Entonces, por ahora todo muy bien, está plasmando las ideas que quiere para el equipo, nosotros intentar aceptarlas y perfeccionarlas día a día, pero ya te digo, él quiere un fútbol ofensivo, que tengamos el balón, que apretemos arriba, que seamos un equipo valiente y bueno, estamos en ello. Da un poco de bajón entrar en el vestuario, no verá a Movilla, a Copeño, a Tamudo, a todos los del año pasado, aquí que eres ya de los pocos supervivientes, da un poco de bajón en esta temporada. Bueno, quizás la palabra bajón no es la adecuada, está claro que el año pasado, bueno, teníamos una serie de jugadores importantes, este año se han ido y estamos otros, entonces, bueno, han venido otros o vendrán otros, entonces, lógicamente se les echa de menos porque fueron jugadores importantes, pero bueno, los que estamos y los que van a venir, los que están viniendo, son jugadores importantes también, lo van a hacer, vienen con muchas ganas, con mucha ilusión y bueno, y creo que entre todos haremos un equipo fuerte, un equipo competitivo y nada más, ¿no? En vez de los jugadores, que por ahora no nos suena con salir y eso casi a la afición, que tiene un poco de incertidumbre, casi por lo menos que le demos una buena noticia, ¿no? Sí, sí, yo en principio sí, no tengo ninguna otra idea, mi intención es estar aquí, estar al máximo nivel, bueno, en estas alturas ponerme muy bien físicamente, intentar coger las ideas del míster lo más rápido posible, bueno, para mí son ideas muy fáciles de coger porque para mis virtudes y cualidades son idóneas y bueno, intentar estar al máximo nivel toda la temporada, rendir y jugar el mayor número de partidos como quiere cada jugador y sobre todo que el equipo vaya cumpliendo los objetivos que se va poniendo y bueno, mi idea es esa, seguir en el rayo y hacer una muy buena temporada, ¿no? ¿Algo más, por favor, para el producto? Vale